Entre 1890 y 1910, el horror llegó a la ciudad de Black River Falls, Wisconsin. Black River Falls había sido una ciudad pequeña, agradable y próspera del Medio Oeste. Luego las industrias mineras y madereras cerraron, dejando a la gente desempleada y en última estancia provocando la quiebra de los bancos. Los fríos y tristes inviernos del Medio Oeste y la amenaza del hambre se sumaron a la plaga, y entre los residentes circularon conversaciones sobre brujería y adoración al diablo. Las enfermedades se propagaron y muchos recurrieron al alcohol en busca de consuelo. En este periodo de 20 años, los residentes aparentemente condenados en Black River Falls sucumbieron a una espiral descendente de suicidio, asesinato, destrucción y oscuridad. En 1973, Michael Leslie publicó Wisconsin Death Trip. Un libro que reunía fotografías de la colección de Charles Van Schaik de 1890 a 1910, junto con recordes de periódicos de la época. Schaik era un fotógrafo local que capturó imágenes de la ciudad y sus residentes. El libro pintó una imagen sombría de la vida en Black River Falls, donde enfatiza los aspectos duros de la vida rural del Medio Oeste bajo las presiones del crimen, las enfermedades, los delirios mentales y la urbanización. Un ejemplo extremo de las dificultades de la vida a finales del siglo XIX. Black River Falls finalmente se recuperó, pero ese extraño y pequeño pueblo siempre será recordado por los muchos eventos terribles que tuvieron lugar en el lapso de solo dos décadas. Aquí te voy a contar las historias más sombrías que lograron sobrevivir al paso del tiempo. John Anderson de 13 años se escapó de casa con su hermano de 10 años. Pasaron días desaparecidos y nadie sabía el paradero de los niños. Ellos disfrutaban de una terrorífica aventura. Ambos dispararon a quemarropa al dueño de una granja remota de la ciudad. Los niños tomaron posesión de la propiedad del dueño fallecido, hasta que el hermano del agricultor hizo una visita. El menor de los muchachos confesó el crimen, pero Anderson se marchó y llevó a los alguaciles a una persecución. Un oficial murió durante la persecución, pero Anderson finalmente fue capturado y sentenciado a cadena perpetua. Una mujer de 60 años se encontró una pequeña llaga en la espalda. Creyendo que la masa desconocida era cáncer y que le quitaría la vida, intentó eliminarla ella misma. No se le ocurrió ni idea más terrible. Para curar la supuesta dolencia maligna, la mujer se empapó con queroseno, y luego aceló su patio trasero y se prendió fuego. Su espalda ardió dramáticamente hasta que sus vecinos de Black River lograron apagar las llamas de su cuerpo. La señora John Larson era esposa de un granjero. Desde hace unos años sufrió una enfermedad mental y creía que los demonios la perseguían. En aquella dura época, el tratamiento psicológico no era una opción, así que la mujer sucumbía a su propia locura. Creyendo que sus tres pequeños hijos eran portadores del mal que las echaba, los llevó de paseo y luego los ahogó uno por uno en el lago de Saincruitz. John Larson buscó a su familia, pero solo recuperó los cuerpos de dos de sus hijos. Después de que los bancos colapsaron, un granjero angustiado decidió quitarse la vida. Su muerte debido a la depresión económica fue una de muchas tantas, pero la razón por la que esta fue documentada es por la forma en que decidió quitarse la vida. Chris Gould no usó métodos comunes de la época, como ahorcarse o usar una pistola. En cambio pasó toda una noche cavando un hoyo en el suelo, al que al final colocó una dinamita en el hueco. Luego, el granjero asomó la cabeza por la abertura y encendió la mecha. Chris pasó a la historia negra de Black River Falls. A principios de la década de 1890, una epidemia de difteria, enfermedad infecciosa aguda que afecta la nariz, la garganta, la laringe y produce fiebre y dificultad para respirar, devastó la ciudad de Black River Falls. Como resultado, muchos niños fallecieron, lo que provocó el cierre de escuelas. Los ciudadanos también incendiaron las casas de los enfermos en un intento por detener la propagación de la enfermedad. La epidemia provocó aún más suicidios y asesinatos, debido al dolor y el pánico provocados por la enfermedad mortal. Lidia Berger, de 15 años, prendió fuego al granero y a la casa de su padre. La adolescente buscaba venganza porque su padre la había golpeado por escaparse para ir a un carnaval. Cuando un amable vecino la acogió a ella y a su familia, Berger prendió fuego a esa propiedad. La vengativa adolescente continuó incendiando estructuras hasta que finalmente fue detenida. Luego confesó que todo había sido provocado. Un joven llamado Néstor Provancher visitó a un hipnotizador. Después no pudo hablar más fuerte que un susurro durante cuatro meses. Los médicos forenses creían que el niño todavía estaba en una especie de trance hipnótico que no le permitía hablar como antes. Néstor permaneció esencialmente mudo hasta que el trance terminó meses después. El cuerpo desnudo de un ama de casa fue encontrado al costado de la carretera aproximadamente a seis millas de la ciudad. Habiendo perdido recientemente a un hijo, se creía que la señora Irma Ames se alejó de su casa en un ataque de delirio y murió congelada. Las autoridades creyeron que pudo haber muerto de hambre antes de sucumbir a los elementos de la intemperie. Mary Sweeney afirmó haber destruido más de 50 mil dólares en vidrio y era conocida en todo el estado como la rompeventanas de Wisconsin. Ella era una ex maestra de escuela que se escapó de su esposo y consumía polvo blanco generosamente que admitía que calmaba sus nervios. Sweeney fue encarcelada más de 100 veces y finalmente fue enviada a un asilo mental. ¿Qué sucedió en la ciudad de Black River Falls, Wisconsin, entre 1890 y 1810? ¿Qué hizo que la pequeña ciudad, una vez agradable y próspera, se convirtiera en un lugar de muerte, horror y extrañeza? ¿Fue el colapso de la economía la verdadera culpable? Sí que es cierto que las industrias mineras y madereras cerraron en ese momento, dejando a la gente sin trabajo y provocando la quiebra de los bancos y muchas empresas. La enfermedad se propagó y la gente recurrió al alcohol en busca de consuelo. El mal tiempo devastó los cultivos locales y los inviernos fríos y tristes provocaron hambre y angustia. Se habló de brujería y veneración al diablo entre los residentes. Lamentablemente, durante este terrible periodo, los habitantes aparentemente condenados de Black River Falls se rindieron al suicidio, el asesinato, la destrucción y depravación, dejando un legado de horror que podemos conocer a través de estas anécdotas. Si te gustó este video, por favor no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificación para que no te pierdas ningún contenido del canal. Un saludo y enorme agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Si tienes algún tema o alguna historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!